Chicoteadas en Vivo La radio más alegre del cuadrante te trae a tus artistas completamente en vivo Conocer su lado humano y su talento de viva voz Súbele a la mexicana porque las Chicoteadas en Vivo ya inician Se quedan con la conducción del hijo consentido del pueblo Luisito Félix en las Chicoteadas en Vivo Iniciamos ¡Vale! ¡Precisos! Ya estamos listos, plebes ¡Precisos! Me dices que olvidaste cada beso que nos dimos Me dices que es historia todo aquello que vivimos Me juras que esta vida es mejor desde que lo encontraste a él ¡Ve y dile a él! que lo quieren mucho más que a mí ¡Ve y dile a él! que lo quieren mucho más que a mí ¡Ve y dile a él! que olvidaste que te hice sentir ¡Ve y dile a él! 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 Me dices que olvidaste cada beso que nos dimos me dices que es historia todo aquello que vivimos me juras que esta vida ¡Ve y dile a él! 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 que lo quieren mucho más que a mí ¡Ve y dile a él! Tú olvidaste que te hice sentir, me diré A ver si después de todo, él te lo puede creer Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos, Preciso de Sinaloa, en Las Chicoteadas en Vivo con Luisito Félix Seguimos con el repertorio que tenemos preparado para esta tarde Esta canción que ya hemos escuchado un poco en la radio, gracias a su apoyo Salúdete a toda la raza, fuerte, a Ome Chéverios, Choyx, Choyx, Chompa Ahí vamos, ¿quién ni va a pensar? ¿Quién ni va a pensar que aquello que empezó como un juego de niños Tomándonos la mano en donde nadie más pudiera descubrirnos Besándonos en cada momento de soledad Rozando nuestros cuerpos cada vez que había oscuridad ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa hay cuerpo de muñeco? Estaba la mujer que va a robarse cada una de mis penas ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? Se esconde a la mujer que va a enseñarme lo que es amar ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? Yo no lo había pensado pero eres para mí Lo mejor y que me ha pasado ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa hay cuerpo de muñeca? Estaba la mujer que va a robarse cada una de mis penas ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? Se esconde a la mujer que va a enseñarme lo que es amar ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? ¿Quién ni va a pensar que en tu sonrisa había algo más? Con tu bella sonrisa y con la luz que hay en tu alma ¿Quién ni va a pensar que tú serías mi felicidad? ¿Quién necesitaría de tus besos para respirar? ¿Quién ni va a pensar que te amaría una eternidad? Si cuando comenzamos todo era pasión y nada más ¿Quién ni va a pensar que hoy estaría aquí diciendo que te amo? Pidiendo que no te vayas nunca, nunca de mi lado Yo no lo había pensado pero eres para mí Lo mejor y que me ha pasado Lo mejor y que me ha pasado Lo mejor y que me ha pasado Bravo, bravo Fuerte el aplauso señoras y señores Aquí están en las chicoteadas en vivo Los Precisos de Sinaloa Y vamos a saludarlos con mucho gusto Está por acá Sergio Cázares en el bajo Aquí andamos parientes saludando Gracias por la invitación Orale, el tremendísimo Nay Marmolejo en la guitarra Buenas tardes, gracias Luisito Y al tremendísimo también Eduardo Cota en el acordeón Buenas tardes, buenas tardes Esperando que les gusten las melodías que estamos tocando aquí y escuchando Los Precisos de Sinaloa Lo que va del año es lo que tienen formado, ¿verdad? Así es, así es, vamos, tenemos como ocho meses por ahí ¿Originario de dónde los integrantes de Precisos de Sinaloa? Habemos dos del fuerte, guitarra y bajo Y el compa Eduardo en la voz es de aquí de Cherrios Órale, perfecto, o sea que no son de acá de Los Mochis Pues nativos, nativos no, pero también pues Pero aquí hemos andado, pues ahorita no El de la Corocia acá radica en Los Mochis Y están súper emocionados porque se van a presentar ya Con ese poco tiempo que tienen de trayectoria Se van a presentar en el escenario con grandes del regional mexicano En el Mexican Show, sí De hecho aprovechamos para invitar otra vez a La Raza El próximo jueves estamos emocionados y nerviosos Pero bien complacidos de la invitación Así es, el jueves 27 de octubre a partir de las ocho de la tarde En los Patios del Ingenio para que vayan a escuchar Y pues apoyarnos ¿Sería la primera vez que van a compartir escenario Como con Saúl El Jaguar, los hermanos Vega? De hecho es la primera vez que vamos a tocar así En un escenario juntos Órale, perfecto, y estás muy emocionado, ¿ah? Pues sí, claro que sí Pues hay mucho que platicar Hay mucho que platicar con los precisos de Sinaloa Pero va a ser después de esta pequeñita pausa comercial Esta es una chicoteada Y esta también Porque así es mi música Así son las chicoteadas Con el hijo consentido del pueblo Luisito Félix Después de este trancazo publicitario Continuamos ¡Vamos! Ya no llores muchachita Más pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Que tenía que pasar Si quieres un amor Alguien con celo Aquí estoy yo Yo sí te quedo de besar Son cosas del amor Que vaya bien Que vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Llegado a tu corazón Que vaya bien Del amor No llores muchachita Que vaya bien Si quieres un amor No lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender De ninguna que pasar Si quieres un amor Pero aquí estoy yo Yo te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Tres, cuatro Sigue lo preciso, dueño Primero hicieron la junta, y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Eres aquí el coronado, y su hijo de quince años Encillaron los caballos Viva el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateado Cuando estaban chamuscando, ese quien le dejó a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Todo empezó en la cantina Un día Siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un caballos Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Ramón estaba tomando Yo a ti Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Ahorita te vas largando Ahorita te vas largando Tu madre ya había muerto Tenía un parazo Tenía un parazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me mata Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Allá viven los cantós Ellos son mis enemigos Eso le siguen los precisos Decídalo Aplausos para los muchachos Bien, pero bien merecidos Pues no tienen ni el año ¿Y por qué lugares han andado Chavacones en presentaciones? Platíquenos todo el mitote Pues fíjate, como te decía Eduardo Ahorita no hemos presentado En ningún lado Sería el Mexican Show Bueno, va a ser la Yo entendí que era la primera vez Que se presentaban Porque yo la pregunta Así se la hacía O sea, que si era La primera vez que se presentaban Con artistas del regional mexicano O sea, que no han No se han subido A ningún escenario Así como Precisos De Sinaloa Todavía no nos subimos Órale, o sea, que ya Anteriormente habían pertencido A otras agrupaciones A otras agrupaciones Pues de alguna manera Sí, yo trabajaba Ahí en el Fuerte En un grupo también norteño Antes de este proyecto Pues Órale, muy bien Con Pacheco Pues también Chambea con otro grupo Y Eduardo también Por su lado Y ahorita convergemos Ahora con Precisos A ver Eso es correcto Cuando iniciamos Este programa Se aventaron El tema Que van a promocionar En los días siguientes ¿Verdad? Que se llama Ve y dile a él Que más adelante Le vamos a otra probadita A nuestro auditorio Claro, para que Se lo graben Y lo pidan Correcto Y qué me dicen De los Urieles Muchachos Pues aquí están Aquí hay una parte ¿Dónde andan? A ver dónde andan Que pasen los muchachos A ver Anda el vocalista De Urieles El vocalista y requintista De los Urieles A ver, a ver Amigazo Aquí andamos Se van toda la gente Que nos está escuchando Desde la mexicana Eso le correcto Los Urieles Que se van a aventar Una con ustedes ¿Verdad? Lo invitamos A ver, a ver Quiero escucharlo Porque sería también La primera vez para mí Que voy a escuchar A los Urieles A ver si como ronca Duerme Venga, ya se están preparando Recuerden que estamos En vivo, amigos El auditorio A través del 93.3 de FM Me cabe mencionar Que los precisos de Sinaloa Nos van a acompañar En el concierto Más esperado En el norte del estado Que es El Mexican Show Y estamos regalando boletos Estamos regalando boletos Para el concierto Del Mexican Show Y que también Por ahí me enteré Que van a invitar A los Urieles Para que hagan Una combinación ¿Verdad? Así es, así es Porque también anda sonando En la radio Una canción que trae Te la va a presentar él A ver, pues venga Hay una probadita De lo mucho Que vamos a escuchar En el Mexican Show Sale, pues a ver Una probadita Lo que va a hacer El 27 de octubre Para que nos acompañen ahí Se llama ¿Qué vas a hacer? Ya tiene una semana Sonando en el radio Y pues para que sigan El apoyo, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer con las promesas ¿Qué le hiciste? ¿Qué vas a hacer con el amor Que le curabas? ¿Qué vas a hacer al despertar En las mañanas? Cuando él te pida un beso Y tú ya no tengas ganas ¿Qué vas a hacer cuando se entere Que fue en mano La boda en grande Y aquel viaje tan lejano Si al regresar volviste A todos preguntando ¿En dónde estaba? Y si alguien me ha visto llorando ¿Qué vas a hacer con este amor? Que no se acaba Con este juego Que no te deja de arder Yo te avisé que todo esto pasaría Pero tu orgullo fue más grande Y nos tocó perder Y cuéntame ¿Qué vas a hacer con los recuerdos? O mejor cuéntaselo a él ¿Qué vas a hacer con este amor? Que no se acaba Con este juego Que no te deja de arder Y no me gustaría decir Que te lo dije Pero de frente te dije Que pronto ibas a volver ¿Qué vas a hacer para alejarse De esos besos o para hacer que él como yo Te dé placer Yo te avisé que todo esto pasaría Pero tu orgullo fue más grande Y nos tocó perder Y cuéntame ¿Qué vas a hacer con los recuerdos? O mejor cuéntaselo a él ¡Esole! Miradlo, eh, que hubole Voy a dar mi calificación Pero va a ser después de esta pequeña pausa comercial En todos lados suenan sus canciones La raza las pide Y Luisito Félix se las pone Estas son las chicoteadas Por la mexicana La que alegra En el 93.3 FM Las chicoteadas tienen este trancazo publicitario ¡Escúchalo! ¡Regresamos! Márcale a Luisito Félix Y pídele tu canción Que suene fuerte por la mexicana Puras chicoteadas A esta hora Después de este trancazo publicitario ¡Continuamos! Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Hoy el orgullo y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues dile besos y caricia Pues dile besos y caricias un millón Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No hubo ganas que se yo No hubo ganas que se yo De rutina en un juego se convirtió Hoy el orgullo y el orgullo Hoy el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues dile besos y caricias un millón Y te bastó Y te bastó Y te bastó Se terminó Para perder Mis razones, mis motivos, sabes bien Cuánto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Pues ahí está la combinación Urieles de Sinaloa Y Preciso de Sinaloa Yo pensé que había amigos O familiares en común Urieles, Preciso Pero por acá estoy checando Y pertenecen a una misma compañía A ver quién me informa al respecto muchachos Creo que sí, estamos con Jam Records Está empezando esta compañía Y pues nos está echando la mano Correcto Y esta combinación También se va a llevar a cabo En el Mexican Show Ahí vamos a estar juntos Juntos con el favor de Dios A que nos vaya la gente El 27 de octubre Vamos a estar precisos Y en un campito de polos urieles Como no Eso le como ¿A qué hora aproximadamente Vaya a tener acto de presencia En el escenario de las estrellas? Más o menos Más o menos Como a las 8 8 de la noche Empezando el evento A partir de las 8 de la noche Correcto Hay un video que ya anda en redes sociales Muchachos A ver qué me dicen al respecto Así es Es el video oficial De quién iba a pensar Para que nos apoyen ahí Nos sigan en la página Preciso de Sinaloa En Facebook Estoy checando Que han tenido Muy buena respuesta En Facebook Ese video En redes sociales Claro que sí Le está gustando a la gente Más que nada A los morros De la prepa Muchacho por tonto Correcto Y las filmaciones ¿Dónde se llevaron a cabo De ese video? Pues firmamos aquí En Mochis Y en camino al Maviri Antes de llegar A la Cua de los Murciélagos Está así un cerrito ahí Nos gustó Y del tema Que viene próximamente Ya le hicieron video O apenas lo están Preparando No estamos en eso todavía Todavía no tenemos ¿Para cuándo más o menos? Pues unos meses más Unos meses más Que bárbaro ¿Iba usted a decir algo amigo? No, que en eso andamos Muy bien No la veo tan lejos yo No la veo tan lejos A unos 50 días Espérenlo Bueno pues ya Urieles ya No van a seguir cantando En esta tarde Pues con qué Todavía no tenemos un ratito Si no para irnos Con Precisos Desde Sinaloa Sí, vamos con Precisos Entonces con Precisos Desde Sinaloa ¿Cuál es la canción Que sigue muchachos Para deleitar a nuestro público De las chicoteadas? Pues tenemos otra De las canciones Inéditas Que vienen en la Primera producción Hay una que se llama Las reglas del juego ¿Alguien de ustedes compone? Pues... De nosotros no Pues el productor Ganastraje Pepe Mendoza Es el que compone las canciones Órale No sabía que eras Compositor amigo Pepe Qué bárbaro Es compositor No sabía yo eso Qué bárbaro Es un estuche Monerita El tremendo Pepe Bueno pues no se diga más Escuchamos en esta tarde A Los Precisos Brasil a Loa Un, dos, tres Un, dos, tres Hoy te doy la razón Me cuentas De cómo cambiaron las cosas Tus expectativas son otras Y no quepo en tu corazón Déjame Sigue jugando tu juego No creo que sea el primero Que pierde contigo al amor Al amor Me quedaré A veces se gana perdiendo Ya lo que tú llamas un juego Yo lo conozco como El amor Y ahí no juego Me dices Que no entendí tus palabras Que solo era cosas de ganas Que pensé con el corazón Déjame Sigue jugando tu juego No creo que sea el primero Que pierde contigo al amor Al amor Al amor Te quedaré A veces se gana perdiendo Y a lo que tú llamas un juego Yo lo conozco como Al amor Y ahí no juego Otra 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 Hay otra Hay otra canción inédita que viene en el disco Que es Que es de un servidor Mira Ahí checala a ver que te gusta No que no Es la única excepción No me echan mentiras No me gustan las mentiras Pregunté que si él en componía Y dijeron que no Ahí le echaron la culpa al pobre compa Pepe Pues que es el producto Que no le dé vergüenza La rolita Y ahorita no Está escuchando Allá la banda del racón Y se la graba Pues tú vas a decir Ahí va la rolita Es una rancherita Es que dan sed mi compa Que de raro tiene Que de raro tiene Que me siga muriendo por verte Si no hago Otra cosa Más que pensar en ti Que de raro tiene Que te siga buscando escondida Si no tengo Otro amor Que me olvide de ti Hay amor Que te siga mis penas Hay amor Que me olvide de ti Yo por eso le pido a la muerte Que se me presente Y me lleve de aquí Chiquitita Precisos Que de raro tiene Que te siga buscando escondida Si no tengo Otro amor Que me olvide de ti Hay amor Que te siga mis penas Hay amor Que me olvide de ti Yo por eso le pido a la muerte Que se me presente Y me lleve de aquí Yo por eso le pido a la muerte Que se me presente Y me lleve sin ti Ay, 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 ay No que no había pues Es composición del tremendísimo Nay Nay Marmolejo ¿Eh? ¿Y en quién te inspiraste, amigazo? ¿A qué horas compusiste esa canción? Pues fíjate que tengo rato con ella Y en algún momento Me salió Las ganas de componer una canción No soy muy ácido Ayer en Fuerte la compusiste No soy muy ácido La verdad Que no ande con mentiras La neta no fue en el Fuerte Pero me estaba acordando Van con dedicatoria Del río No, no, no Ahí en general ¿Qué te diré? No me meteré en bronca A ver, que suelte la sopa No, no, no Es que el arte es para Para todo A ver, otro cachito de esa canción, amigazo Me gustó la letra ¿Qué les parece? Otro cachito, otro cachito La guerra no tiene Que me siga buscando escondida Si no tengo Otro amor Que me olvide de ti Hay amor Que te sigan mis penas Hay amor Que me olvide de ti Yo por eso le pido a la muerte Que se me presente Y me lleve de aquí Yo por eso le pido a la muerte Que se me presente Y me lleve sin ti De esta manera nos vamos A la última pausa comercial del programa Y regresamos con algo más Tú vale a su radio En el noventa y tres punto tres FM Las chicoteadas tienen este trancazo publicitario Escúchalo Regresamos Después de este trancazo publicitario Continuamos ¿Qué tal te va sin mi cariño mío? ¿Qué tal te va sin mi cariño? ¿Qué tal te va en los brazos el que a mi lugar llegó? No quiero que parezca que yo soy un mal perdedor Pero tampoco veo en tus ojos el amor ¿Qué tal te va sin mi cariño? Te mueraste de mis besos Te mueraste de mis besos Yo sé que a todos les dirás que sí Aunque por dentro mueras por estar aquí de nuevo ¿Qué tal te va sin mi cariño? ¿Qué tal te va sin mi cariño? ¿Qué tal te va sin mi cariño? Alma de mi alma A poco te ha cambiado por completo el corazón No quiero que parezca que yo soy un mal perdedor Pero tampoco veo en tus ojos el amor ¿Qué tal te vas sin mí? Ya borraste los recuerdos Qué raro que parezcas tan feliz y por las noches muerdas por estar aquí de nuevo ¿Qué tal te vas sin mí? Te olvidaste de mis besos Yo sé que a todos les dirás que sí, aunque por dentro mueras por estar aquí de nuevo ¿Qué tal te vas sin mí cuando en la noche? ¿Alguien pregunta por mí? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo las quiero, hijas de mi corazón! De esas canciones que llegan, pues ya en la recta final de las chicoteadas Muchas gracias a Sergio, a Nay, a Eduardo por haber acompañado en esta tarde Gracias a ti por la invitación y muy agradecidos con toda la gente que nos estuvo escuchando Estuvo pidiendo nuestras canciones, se las pudimos ahí, algunas otras nada, pero ahí estamos Los invitamos, no se les olvide el baile, el próximo jueves también chequen en nuestra fanpage Para cómo contratar a los precisos Fanpage Sí, para cómo contactarnos con nosotros en inglés Ahí viene toda la información en sus redes sociales, ¿verdad? De cómo contratar a este grupo Estamos compartiendo todo lo que nos publica ahí la mexicana para que estén al pendiente Correcto, y está regalando boletos para este concierto también ustedes en su página, ¿verdad? Así es, tenemos una dinámica muy fácil, nomás tienen que darle like a la página y compartir el video Y pues ya tienen sus boletos Pues mucho éxito en este Mexican Show, muchachos Y aquí está ese reconocimiento por parte de la mexicana, por parte del programa La Chicoteada Reconoce el talento de Precisos de Sinaloa Ahí está, mire, para nuestros amigos que están en redes sociales Y el aplauso fuerte, mi raza Para esta joven agrupación que nos va a acompañar en el concierto más esperado en el norte de Sinaloa ¿Con cuál nos vamos? Vamos a despedir con el sencillo otra vez, se llama Beidilegel Y un saludo para toda la familia Que ya está disponible, por cierto Estamos aprovechando 15, 14 días ¡Ay, cómo dicen! Ya lo pueden pedir, estamos aprovechando aquí contigo La presenta Me dices que olvidaste Cada vez que te nos dimos Me dices que es historia Todo aquello que vivimos Me juras que esta vida Es mejor Ya sé que lo encontraste a él Beidile a él Que lo quieres mucho más que a mí Beidile a él Te invitaste que te hice sentir Rosar las nubes con tus manos Romper Romper tus miedos Tan humanos Beidile a él Que lo quieres mucho más que a mí Beidile a él Te invitaste que te hice sentir Beidile a él A ver si después de todo Él te lo puede creer Me dices que olvidaste Cada beso que nos dimos Me dices que es historia Todo aquello que vivimos Me juras que esta vida Es mejor Ya sé que lo encontraste a él Beidile a él Hoy las chicoteadas en vivo Llegan a su fin Pero el próximo miércoles Regresan para llevarte Con más agrupaciones Totalmente en vivo A través de la que alegra De los mochis Muchas gracias Te esperamos en la siguiente emisión De las chicoteadas La mexicana 93.3 ¡Suscríbete al canal!